Fue Santi Caputo, fue al festejo, es el primer país del mundo donde por cagar a los jubilados festejan y nosotros lo miramos. Yo sinceramente no lo entiendo, ¿viste? Cagan a los jubilados y hacen festejo y encima el presidente que, dicho sea de paso y con todo respeto, no te enojes, Javier, no tenés que ser tan fanfarrón, porque ¿sabés qué pasa? Hay un momento Cristina es fanfarrón, nada más. Y Néstor era fanfarrón, muy fanfarrón, porque había un solo fanfarrón en la Argentina que era Menem, y era fanfarrón y tenía con qué, porque era, ¿viste? Un fanfarrón jodido, un Isidoro Cañones. A ustedes no le dan pines para hacer fanfarrones. Y está, ¿viste? Las cancherías, lo que hiciste, señor presidente, con todo respeto, no sé lo que dirán después los periodistas, es cagar a los jubilados. O sea, se juntaron todos, los radicales, forros, todos, se juntaron para vetar una ley que le daba unos mangos a los viejos. Pero, ¿se puede ser tan hijo de puta, le digo, a los jubilados, a los diputados? ¿Cómo haces para tragar la carne ahora del asado cuando sabés que algún viejo no comió esta noche? ¿Cómo te da? Me equivoco lo que digo. Además, nos siguen mintiendo, ¿viste? Nos siguen mintiendo, porque paga para hacer la pelotudez grande, porque no somos boludos. Porque, la verdad, los políticos tienen una virtud en la Argentina. Te ponen en contra los tres meses. Yo lo voté a este hombre. Pero, dice, van a pagar 20 mil pesos el cubierto. Ese asado nos baja de los 45 lucas por cabeza con vino. No me tomes de boludo. Decime vos, o los jubilados pagan el 25 que falta, y listo. Los seguimos cagando, los viejos. Pero, mi ley, ¿tu papá está salvado? No digo los padres de Yusitro, porque que vivan sería un milagro, no sé si viven. Pero, digo, ¿viven los papás de Yusitro? Sí, sí. Y el padre y la madre de mi ley tienen un, no te quiero decir fortuna, pero un ingreso considerable. Tienen mucha plata. Pero, ¿no pensás, hermano, en los jubilados? Mirá, hay una frase que a mí me quedó. Yo te aconsejo, mi ley, cuando se te pase este momento de lujuria, agarrá el huinco y ponés la canción de Paxi Andrion, padre, que se la dedicó a su padre, ¿no? Que era republicano. Dice, no quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decías, si no es con todo. No sabes de venganza ni de desquite, gorrión que cantó siempre a un sin alpiste. Hablaba del franquismo, los jubilados pobres, pobres, que no tienen idea de lo que pasa más allá de su pobreza. Que le dieron toda la vida a la Argentina. Que pagaron jubilación, por eso son jubilados. No fueron diputados ni senadores, ni políticos, ni presidentes, ni caputos de la vida, ni la hermana de, ni el cuñado de. Fueron laburantes del ferrocarril, del correo. Escuchá bien lo que te digo, mi ley. Porque por ahí yo sueño, mentira, se están cagando de risa de nosotros. Pero yo tengo el sueño que por ahí tengo un televisor eso grande, en el quincho, y le vamos a poner a este hijo de puta que me pega. Dice Caputo. Mañana lo matamos con los troll. La idea es que hay muchísima gente que no morfa. Muchísimos jubilados que estaban esperando 30 lucas, 20 lucas es una mierda, pero es un remedio también. Remedio para la presión. Ahora, yo entiendo que haya plata para la SIDE, entiendo que haya guita para todos, para los jueces. Lo que no entiendo es que haya guita para los jubilados, pero sí para los vagos, los atorrantes, los sinvergüenzas. No sirve de nada andar bien cuando todos andan mal. ¿Por qué? ¿Por qué hablo yo? Yo no hablo por la gente de la Plaza de Mayo, ni por los jubilados estos. Hablo por mis hijos, ¿no? Hablo por mis hijos que no llegan a fin de mes, como digo siempre. Porque, qué sé yo, mi ley no tiene hijos. No lo digo peyorativamente, pero no tiene hijos. Entonces no sabe lo que es tener un pibe que viene llorando porque no puede pagar el alquiler. No tiene nietos, por eso no sabe lo que es sacar a tu nieto del colegio privado y llevarlo al Estado. Porque no hay plata. Y porque el abuelo no puede con todos. No sabe lo que es que te diga un hijo tuyo, mirá, el nene no tiene zapatillas, se la tengo que pegar con école. Porque se le rompieron y no tener culo laburando todo el día como laburan para comprarle un par de zapatillas. Por eso me parece raro y me parece un cachetazo a mi voto que se junten en un quincho en la quinta a comer asado y que encima se autoproclamen héroes. Pero ¿héroes de qué son? Veletas, ridículos. Nadie se los dice que son unos pelotudos que van a quedar mal con todo el mundo. Nadie le dice que son unos papeloneros que hoy mostraron la hilacha con versos vendidos sin vergüenza. ¿Y por qué justo con los jubilados que no se pueden defender? ¿Por qué no se lo hacen a los jueces? ¿Por qué no se lo hacen a los militares? ¿Por qué siempre le pegan a los jubilados? Pero le pegan a ustedes, desde Alfonsín para acá y desde Perón para acá, siempre al pobre viejo que no se puede quejar. El viejo que muere sin remedio. Y ahí están los pelotudos riéndose, haciendo moines. Chicos, estamos ante un momento difícil. Si nosotros no tenemos huevo para decir estas cosas, vayamos al otro lado del paredón de la quinta como periodista a buscar el hueso que te tiras. Yo no. Pero mirá que hay un punto donde se termina la democracia y arranca la dictadura. Primero probamos callar a los periodistas, ahora cagar a los jubilados. Ahora esta es una demostración de fuerza, después lo va a explicar Gonzalo, porque es tratar de evadir el juicio político, entonces está comprando voluntades. Macri, no te metas en eso. No te metas. Y a la Roque y compañía tampoco se metan. Déjenlo solo. Con Cristina, que son la misma mierda. Los dos son iguales. Se ríen de la pobreza y de los viejos. La otra porque le robó todo a los viejos. Sinvergüenza de mierda. Y este porque junta las voluntades para cagarlo a los viejos. Sinvergüenza de mierda. Alguien tiene que defenderlo a los abuelos. Y yo no vengo acá porque me rompen la bola, no quiero que se paren en la puerta. Yo no soy de eso, viste, que junta abuelos para que lo aplaudan. Pero hoy son los abuelos. Mañana serán los chicos. Pero estoy indignado. Estoy indignado. Y eso que van a buscar el hueso del otro lado del paredón. Tengan cuidado. Guarden los huesos como los perros. Escóndanlo porque el año que viene se lo van a tener que comer. O lo van a rajar de todos lados por obsecuentes y chupaculos. No escuché ningún obsecuente hoy hablar al presidente y decirle con los viejos no. Explican la ley como una forma de salir en un mal momento. Un mal momento que no vamos a salir. Porque, miren, yo les voy a decir algo feo. Preparen los troll. Hasta dentro de 10 años lo que afanó Cristina no lo vamos a recuperar. El país destruido por Cristina Kirchner hasta dentro de 10 años no se recupera. Todo lo que dicen es mentira. Pero también los grandes empresarios, que hoy lo hablamos con Gonzalo, ya advierten que si para el primer trimestre del año que viene no presenta soluciones al pueblo, va a ver quilombo. La gente se cansó. Lo demostró con el rating del otro día. Ahora, fiesta el domingo, fiesta hoy, te gusta que te vean. Esas son las primeras aspiraciones de los dictadores. Que lo agasajen, comprar voluntades, que lo aplaudan. Mirá el poder que tengo. Mirá, Javier, que podés perder la carpeta y se te va el anclaje. Yo no como la quinta. Y tampoco junto a los huesos. No soy de los chihuahua. Tampoco voy a ser obsecuente para que me den un horario central. Como piden por algunos alcahuetes. Que no miden, pero están. Por eso mismo creo que el periodismo tiene la obligación moral de defender a la gente. Y decir, no sé si es la verdad lo que yo digo, es lo que yo siento. Siento que cagaron a los jubilados. Siento que festejan que cagaron a los jubilados. Y esto, ¿sabés qué me hace acordar? A lo mejor, como cinéfilo, hay cosas que me duelen. Me acuerdo de la Patagonia rebelde. Cuando después de la masacre a los obreros del Tanino y del Quebracho, del Chaco, después de caerlos a trompados y fusilarlos, los ingleses brindaron con los militares para agradecerles que habían matado a su propio pueblo. Y no se enojen, pero tengo razón lo que digo. Y si yo no digo esto, creo que soy un pelotudo y venía a hacer este programa. No merecía un asado ni son héroes. Son boludos, no son héroes. Son traidores a los jubilados. Son incubadoras. No los parió una madre. No los parió un padre. Lo único que les importa es ganar la pulseada política. Se cagan en el pueblo. Esto demuestra que no es casual que tengamos un 50 o 60% de pobres. Con ustedes gobernando, vamos a tener 200% de pobres. Vamos a tener que traer pobres de afuera. Con Cristina robando, ¿cómo no vamos a llevar un 50 o 60% de pobres? Nos destruyeron la Argentina. Y se ríen, boludos. Nos destruyeron la patria. Y hay que tenerle miedo a Caputo. Hay que tenerle miedo a la hermana de Emilia y a Cristina. Vivimos teniendo miedo. Miedo al hambre que tenerle. Miedo a la falta de medicina, a la falta de educación. País destruido, devastado. Y vamos a buscar inversiones afuera. ¿Quién va a invertir si todavía Moyano está con el Papa, a lo beso? O sea que tenemos el Papa, que es el hombre más importante del mundo, sindicalista como Moyano. A ver, ¿quién va a traer un peso cuando sabés que los ladrones gobiernan en la Argentina desde todos lados? Desde el sindicalismo, desde la democracia, desde todos lados. A ver, ¿qué empresario importante del mundo? ¿Qué tipo con guita va a venir a tirar una moneda en la Argentina cuando ve estas caras? Cuando ve que cagaron a sus jubilados, que es un país inmoral. Y después dice mi ley, y a los ñoques los voy a sacar y ¿de dónde los vas a poner? ¿Les vamos a dar laburo en las inversiones que van a traer de afuera? Quiere decir que el 50% del pobre que busca laburo no va a tener laburo porque vas a meter a los ñoques que vas a echar ahora. Números chinos, cuentas ridículas. Y todavía hay gente que me dice, Bavi, yo todavía le pongo una ficha a yo también. Es lo único que no tenemos otra cosa. ¿Cierto? El abismo. El abismo de Cristina Kirchner. Dios mío. Pero estamos eligiendo al menos malos de los dos. Pero esto no. Pregunto, ¿hacía falta hacer un asado para festejar que cagaron a los viejos? ¿Esto es lo mismo que embargarle la casa a tu viejo e irte a festejar con los amigos que se las sacaste? Te hubieras callado la boca. Te hubieras quedado con Yuyito hablando boludeces. Y viene por ahí, qué sé yo, no dolía tanto. Pero esto es una demostración de poder. Esto es, te cagué y me voy a festejar que te cagué. Y ese es el ABC de una dictadura. Y discútanmelo toda la vida. Pero es el comienzo de un tipo que la quiere poner arriba de la mesa y decir, soy yo. Y ya tuvimos, soy yo Perón. Y ya tuvimos, soy yo Milicos. Y ya tuvimos, soy yo, muchos soy yo. Cristina y Néstor, soy yo. No, son ustedes. Somos el pueblo. Yo todavía soy tan boludo que creo en el poder ciudadano. No como periodista, eh. El poder de la gente. Porque yo en la puerta de casa tengo una chapa que está media con moho. Como esa chapa de cementerio de los abuelos que murieron pidiendo guita. Y a veces la lustro. Y es el ciudadano de la nación. Está mi nombre. Y es el mejor título que puede tener un hombre. Pero no lo podés perder, lo tenés que ejercer. Entonces no tenés que dejar pasar estas cosas. Por lo menos que sepan que hay un montón que nos esperan el hueso del otro lado de la pared, de la quinta. Porque sabés qué feo que es ser viejo y que nadie te represente. Que te caguen y que nadie prenda una bengala por vos. Que te caguen y que lo único que te queda para que te caguen es ir a la Plaza de Mayo a que te caguen a trompada. Desde Norma Pla que veo cómo luchan los jubilados. Y pelean y pelean. Y no es una postura. ¿Por qué vos podés decir que es una postura? No, postura la de Moyano, postura la de los de izquierda, Miriam Bregman, el otro del Caño. Esas son posturas. El viejo es viejo de verdad. Y es pobre de verdad. Porque vos podés pelearte con un tipo porque dices no, quiere voltear al gobierno. No, no te lo voy a permitir. Pero estos son viejos de verdad. Que ganan una mierda. No les da vergüenza. 200 lucas, 250 lucas. No les da vergüenza festejar eso. Ustedes son tan cararrotas y hace ocho meses de gobierno. Y aparece la novia de América. Ay, le di un besito anoche cuando se amizó. Haciendo esas ridiculeces. Esas payasadas. Y son todas ridiculeces y payasadas. Lo de los perros es una payasada. Lo de Yuyito es dos payasadas. Y este asado son 100 payasadas. Haciendo carita con la argenda, riéndose. ¿A dónde estamos? Y nos callamos la boca. Dicen, no. Si le pegás a Javier, viste. No le pego a Javier. Me enojo con Javier. Reacciono. Me quejo con Javier porque soy un ciudadano de la nación y tengo todo el derecho y no le falto el respeto. Por eso pido que no le falte el respeto a la gente. A los pobres, a los viejos. A la gente que no se va a meter nunca más en el sistema porque son marginales. No tenemos derecho en este país rico donde se afanan todo. Que la gente tenga el título de miserable como último título de ciudadano. Mucha gente hoy, amigos míos, están pensando si ya caen en la pobreza. Muchos amigos míos no saben qué hacer y si me echan, ¿qué hago? Entonces, ¿sabés cómo es la historia? Este no es un vivo. Yo ya se la escuché a Martínez de O. Cuando eran los milicos, una vez Martínez de O. dijo, vendrá un ingeniero a trabajar por 1.500 y si le parece poco, habrá 100 ingenieros atrás dispuestos a agarrar el cargo por 1.500. Y eso es lo que están haciendo. ¿No te gustan los 300? Déjalo, viene otro. Viene otro y yo lo hago por 300. Y así, lo único que baja no son los precios, son los sueldos. Y cuando no tenés plata, cuando no tenés plata, hasta regaladas las cosas son caras. Porque te regalan algo y decís, ¿dónde lo pongo si no tengo casa? Esta no es una situación obligada. A ver, que se entere el presidente de Estados Unidos, Elon Musk, todos los héroes de... Entérense que estamos como el culo. Estamos destruidos. Que estamos aguantando nada más que para darle una mano al presidente. Pero el presidente hace un asado después de haber cagado a mi papá y a mi mamá y a mi abuelo, a mi hermano y a mi hijo y a mi nieto. Y se juntan a brindar como en una bacanal dejando nada más que los pedazos de los viejos pidiendo esos 30 lucas que necesitan como el agua. por eso quería hacer este monólogo no sé si estoy enojado o triste. Hoy me decían en la radio estoy cansado. Yo esperaba otra cosa, Javier. Yo esperaba otra cosa. Yo realmente esperaba un presidente y tengo al novio de Yuyito. Yuyito.